hola mis queridos suscriptores hoy vamos a realizar la fumigación para el control de trips y gusano cogollero de estos maíz y lo vamos a realizar con un agente microbial he escuchado que es excelente y es este su nombre es zaffermix este en este producto contiene lo que es bauberia baciana metarsisium anisoplidae perdón por la pronunciación en el lecacilinium lecani y obviamente una de las más importantes en el control del gusano cogollero que es bacillus turigenciens con este vamos a fumigar este maíz la dosis como pueden ver son dos gramos por litro de agua y lo vamos a realizar con esta bomba con esta bomba y ellos recomiendan si lo vamos a utilizar con algún coayudante me han recomendado este el neofap así que es importante control biológico a veces se debe utilizar los insecticidas otras veces mezclarlo con otros con otra forma de control miren que yo por ejemplo acá tengo también la trampa entonces es muy importante todo esto si esta bomba un periódico ya 4 3 4 5 6 7 9 9 10 24